Recibimos en nuestro living, no es del living del amor, no es el living del amor, pero es un living más o menos parecido. Bordeamos. Aguido Petty, vamos. Capo. ¿Cómo es Aguido? Muy bien, por favor. ¿Todo bien? Muy bien, gracias por invitarnos. No, por favor, gracias a vos por venir. Lo primero que se me ocurre preguntarte, digo, vos sos uno de los chicos que ha crecido... Chicos, digo, lo doblo en edad. No, 23 años. 23 años. Lo doblo en edad igual. Lo que quiero decir es que ha crecido con los títulos de los diarios Arañamos la hazaña. Y hoy estás jugando en un lugar, en los Pumas, en donde ya uno se pone frente al televisor a verlos de otra forma. Ya no vamos a ver lo hay, a ver por cuánto pierden. Bueno, vamos a ver cómo ganan. Sí, totalmente. Creo que por ahí en los últimos... Bueno, desde 2007 por ahí que estuvo ese tercer puesto, pero ya en los últimos tres años que empezó a fogearse mucho más acá el rugby argentino con este nuevo equipo de jaguares y con los Pumas que también en el último Mundial salimos cuartos. Así que, nada, empezó a haber más una revolución. Y un cambio de juego. Me parece que antes era como más de tacle y ahora jugamos a otra cosa. Me parece que como un planteo que hizo Burcá de decir, miren, muchachos, si no atacamos, no le vamos a hacer un traje a nadie. Sí, sí, como decís, por ahí nos alargamos más a jugar, a jugar un poco más con la pelota. Así que nada, ahora por ahí nos volvimos con un equipo más, nos volvimos un equipo más ofensivo. A mí me gustaría, Nacho, que podamos ver, yo para saber también quién es Guido, porque él es una de las pocas personas que puede decir, metí un traje en la inauguración del Mundial, se la metí a Nueva Zelanda, nada menos, que en ese momento a Argentina le pasaba a ganar. Y quiero saber, mirá, ahí estamos viendo la jugada. Está río. Íbamos perdiendo, nos pasamos a ganar, íbamos 9 a 0 abajo. Esto es la inauguración del Mundial 2015. Y fijate que la agarra y le mete un traje a los All Blacks. ¿Qué te acordás de eso, Guido? No, bueno, de eso es anecdótico, porque no me acuerdo mucho, después ahí me desmayé con una patada. No se acuerda de nada, pobre, era un poco un chiste, pero bueno, le metí un traje a los All Blacks en la inauguración del Mundial. Bueno, se perdió un par de partidos, ¿no? Después de eso. Sí, me perdí el siguiente, después pude, por suerte, volver a jugar. Perdón, vamos a poner en situación a la gente, el tema fue que justamente por esa patada que te dan, es que perdés de verdad la memoria y de verdad no recordás ese traje que le marcaste a los All Blacks. Para nada, y después tampoco el partido, porque estaba medio abobo, así que tampoco mucho de lo de después. No hubieras aprovechado y olvidar todo, ya hacías memoria selectiva. No, por favor. Me olvido de todo, no pago a BN, no pago a la patente, no pago ingreso bruto, total, me dieron una patada a los All Blacks, viejo. Yo me meto en el terreno, Gonzá sabe que a mí me encanta, soy re fanática, mal del rugby, pero encima de ese traje que ustedes veían, que le marcó a los All Blacks, fue el primer jugador el que rompió todos los récords de meterle un traje, no en este caso a los All Blacks, de meterle un traje en un mundial. ¿20 años tenías nada más? Sí, tenía 20. ¿Un nene? Un zarpado, digamos. Sí, estuvo bueno, la verdad que sí. Pregunta, claro, es pregunta para el concurso de preguntas y respuestas en Holanda, por ejemplo. A ver, Bonel. ¿Cuál fue el jugador más joven en hacer un traje en la Copa del Mundo? Guido Pequi. Y la respuesta es a vos. Estás en un juego, es buenísimo. Lamentablemente no me lo acuerdo, pero sí. Pero sí. Y no fue todo, digamos, en su vida, no fue todo rugby, porque Guido fue un tenista antes del rugby. No muy bueno igual, pero sí, tuve un paso de los 12 a los 15, mis amigos del colegio jugaban al tenis, entonces decidí un poco cambiar de deporte, me fui para ahí, la pasé bien, al final la pasé mal y después volví para el rugby. ¿Pero qué tipo de tenista? ¿Eras un del potro, un nadal? Ojalá, ojalá. Ojalá alguno de esos. No, tenía buena derecha y más que eso no pasó. Claro, me imaginé eso. Sí, no, era del potro, era como del potro, un nadal, pero me dediqué a jugar al rugby. Claro, claro. Bueno, y ahora, más allá de los Pumas, los Jaguares, que es un equipo argentino, están jugando el torneo de rugby más importante del mundo, o sea, son cinco equipos de Nueva Zelanda, cuatro de Australia, cuatro de Sudáfrica, uno de Japón y uno de Argentina, y este sábado en la cancha de Vélez viene el campeón, que son los cruceiders de Nueva Zelanda. Básicamente es como Nueva Zelanda, pero con otra camiseta. Hace dos sábados jugaron contra los subcampeones y ahora les toca enfrentar a los campeones de la competencia. Sí, el partido más duro, sin duda. Pero bueno, vamos a ver qué sale, confiamos en nosotros. Así que, nada, es dejar todo y ver qué pasa. A veces cuando el hincha común y el ignorante del deporte, de rugby, que no tiene por qué conocer ni las reglas ni las actualidades de cada equipo, viste, se pone y dice, ay, bueno, otra vez, y dejar todo, y qué dejar todo, y bueno, cuando uno dice dejar todo, es qué. Porque uno puede decir, sí, te veo, y que te tirás, y que tratás de taclear, pero una de esas, dejar todo, también tiene que ver con entrenar, con tener una estrategia de juego, con poder llevarlo adelante. No solamente, porque, ¿sabes qué, Guido? La gente se queda, yo pienso, oídos mortales, y decimos, para un minuto. O sea, no se la están pasando, muchachos entrenadores de celeste y blanco. Sí, no, las cosas que hay detrás, ya sea la comida, el dormir, el entrenar, las cosas que te perdés por viajar, nada, el entrenamiento, obviamente que siempre el 120%, así que nada, es un poco todo el combo, la combinación de todo que hacemos todos los días para poder mejorar semana a semana con el equipo, los entrenadores con nosotros, así que sí, todo es dejar todo. ¿Cuántas veces se entrena? ¿Dos veces por día? ¿Cómo es eso? No, la verdad que entrenamos lunes, martes, jueves, viernes, el miércoles es el día libre, y lunes, martes, básicamente todos los días, menos el viernes, tenemos doble turno. A ver, claro, el miércoles es el día que no hacés 10 series de mil sentadillas, hacés tres. Y es el día de descanso para poder descansar y prepararte bien para todo el resto. Claro, claro. Y nada, después los sábados jugamos y el domingo también nos lo ocupa porque nos juntamos todos para ser regenerativos, así que básicamente es semana de siete días menos uno que estamos juntos. El entrenamiento del deportista de élite es maravilloso, a mí me encanta, te cambia la vida, te cambia el cuerpo, te cambia la filosofía, te preparás para... Está bien, sos muy joven, pero digo, está en la cabeza decir, bueno, cuando yo no juegue más a esto, decir, bueno, proyectar una vida porque tenés una vida tan sana desde el punto de vista deportivo... La verdad que sí, y es una duda para varios, creo que para todos es como una incógnita de lo que hace uno después de la carrera del rugby porque es mucho tiempo, o sea, es corta la carrera, pero es mucho tiempo y años clave por ahí en los que decidís qué hacer en tu futuro. Así que nada, por ahí vas haciendo cosas. Ahora estamos con unos amigos abriendo un bar que se va a llamar Esmeralda ahí en Palermo. Tenemos que ir ahí. Vamos. Están todos invitados. Vamos a ir a pagar, Guido, esta cosa... A festejar nuestro primer mes tenemos que ir. Vamos a ir a pagar, viejo, qué tanta historia. ¿Sabés que ayer nos daba Gonzalo la noticia del anuncio del retiro de Juan Martín Hernández? Sí. Y, insisto, sos parte de una generación que gozó de un pladar. El pladar es un plan de alto rendimiento, ¿sí? Que no los tuvieron los Juan Martín Hernández, por ejemplo. ¿Se charlan entre ustedes? ¿Tienen contacto con viejas generaciones de Pumas que les puedan transmitir conceptos, valores, que ustedes les puedan contar qué es lo que está ocurriendo ahora? Sí, lo que les pasó a ellos es que cuando quisieron jugar al rugby profesional se tuvieron que ir afuera. O a Francia, o a Inglaterra, o a Australia, donde fuere. Y nosotros por ahí tenemos la oportunidad de sí tenerlo acá. Estamos en nuestra casa y vamos a entrenar a un club que es profesional, que es pago. Y nada, te dedicas 100% a eso, que no lo pueden hacer los que juegan amateurs. Y la vieja guardia del rugby, ¿qué opinan? ¿Los Madero? ¿Los Porta? Bueno, tu papá jugó también. ¿Tu viejo qué opina? No, la verdad que están todos muy contentos. Creo que es todo para arriba, para subir el nivel del rugby argentino. Así que seguro están todos a favor de todo este cambio. Sí, por ahí se mantiene también el rugby amateur y ese espíritu, que igualmente los profesionales somos jugadores amateurs también. Para nosotros sigue siendo todo lo mismo. Y seguimos teniendo ese espíritu del rugby. Así que, nada, sigue siendo muy lindo y creo que todo tira para arriba. ¿Te gustaría? Ah, perdón, no, pregúntale, Andrés. No, que hablando un poco de lo que es el rugby, porque uno habla del rugby, el rugby, y por ahí hay mucha gente que nos está viendo que algunos tal vez lo empezaron a descubrir a partir de los mundiales, de esta generación, como decía Nacho, por ahí, no sé, de Agustín Pichot, de Nani Corletto, de esa camada, ponele. Y la verdad que el rugby tiene mucho que ver con los valores. Uno a veces dice, no, la gente que no sabe dice, no, pero mirá, se matan, son unas bestias, que yo que sé cuánto. Y la verdad que tiene unos valores que por ahí no los tiene, perdón, los amantes del fútbol, que no los tiene el fútbol. ¿Qué es el rugby? ¿Qué significa el rugby? ¿Por qué uno ve que realmente es un deporte inclusivo en el que juegan? Desde una persona de más de un metro noventa como vos, hasta uno petizo, un gordo, un flaco y todos. Sí, totalmente. Bueno, es como decís. Y bueno, creo que para mí, uno de los valores que más se representan en el rugby es el respeto por el contrincante, por la gente, por el referee. Es un poco de todo. Los valores, la verdad, se incluyen todos. El compañerismo, el dejar todo por el otro. Así que nada, creo que es un poco de mix de todos los valores que está muy bueno y es ideal. Y cualquier persona que sea de bien, que querría tenerlos. Hay una frase vieja del rac, del deporte, que dices, un deporte de animales practicado por caballeros. Exactamente. Está buenísimo la frase. Exactamente. Tú, hoy, por ejemplo, ¿a qué país te gustaría ir a jugar? Estás acá, pero decís, bueno, mirá, ¿sabes qué? Vienen Saracens. Viene Ayudame. Sí, sí, puede ser el Clermont de Franca. Sí, no. O los Crusaders de Nueva Zelanda. También. Sí, creo que cualquier club europeo bueno, de los que esté en la tabla de sexto para arriba, es una buena oportunidad para ir a vivir una experiencia afuera. Ahora, como decís vos, estamos acá, estoy contento acá, viendo el reclusional acá. Y nada más lindo que estar en casa también. Así que, nada, creo que cuando se dé la chance o la oportunidad, tendré que ver la decisión que tome. Y seguro que optaría más por Francia que por Inglaterra. Así que me iría más para este lado. ¿Por el juego, por el país, por la cultura, el idioma? Por el país, también por lo que escuché de algunos jugadores en Inglaterra también es muy frío el clima. Así que nada, creo que me iría para allá. ¿Sabés que yo tengo una duda? Yo si por dejar a las harinas seríamos muy parecidos de físico. Pero quisiera preguntarte algo, nos tenemos que ir lamentablemente, sería largo, pero... Pará, paráte al lado de él. Yo te dejo la harina hoy. Estamos en pe... Estás impecable. Sí, impecable. Pero te digo... Bueno, no me voy a sacar la camisa porque ahora me voy a dejar ridículo. Pero, ¿cuál es el ejercicio que más te copa? Porque a veces no me digas que no haces así y después me haces el espejo y haces... Es un tipo metrosexual, decís vos. Hay que preguntarle a la novia si haces eso. O sea, levantar la remerita y decir sí. Ese es muy Instagram de Nacho. Levantar la remerita. Si dijese algo es para que me molesten después, así que no me voy a decir nada. Nada, nada, nada. El ejercicio que más te gusta. Que vos decís, esto lo hago porque con esto... No, cualquier cosa de gimnasio, la verdad que... Y más con... Musculación. Con todo el equipo, exactamente. Musculación. Lo que sea musculación. Todo divertido. ¿Algún suplemento que tomes y que quieras nombrar? Hay que agradecerle a gente. No, no tengo... No, no tengo ninguna marca, pero tomamos proteínas todos, así que eso es lo que... Y tiene una buena nutricionista aparte. Totalmente. ¿No es cierto? Sí. Romy. Bueno, este sábado van a jugar contra los campeones del Super Rugby en Nueva Zelanda. Y yo igual me quiero ir pensando que nos inviten, cuando abran a los muchachos. Viejo, por favor, salgan la cerveza. ¿Dónde es la dirección? Esmeralda está en El Salvador al 1800. Vamos a ir, tenemos que ir. Muchísimas gracias por visitarnos. Gracias. Muchas gracias a ustedes.